La directora de comunicaciones de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejada, confirmó que los ministerios públicos de República Dominicana y Venezuela están trabajando en coordinación. Los fiscales realizan pesquisas para determinar si hay otros implicados en el caso y determinar las propiedades en el país del cartel del malecón. Por el caso del cartel del malecón, hay cinco personas presas en el penal de la Victoria y la cárcel de Najayo, implicados en el tráfico de 140 paquetes de cocaína que fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los detenidos son los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Sergio Bautista Pérez y Jonathan Domínguez Lora, Enrique Sánchez de Jesús, miembro de la Armada de la República Dominicana, adscrito de la DNCD, el asimilado Mayrol Ulbáez Mancebo, adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y el manetero Kelvin González. La Procuraduría General de la República en estos momentos está en contacto con autoridades del Estado y otras instituciones para determinar cuáles serían las acciones a seguir sobre este caso que se está llevando en Colombia y que como nos hemos enterado, aparentemente este señor tiene bienes en el país. Según las autoridades venezolanas, Palmar Belgel es propietario del Casino Malecón Palas, ubicado en el Hotel Catalonia en la avenida George Washington. En otro orden, Julieta Tejada manifestó que Winston Rissip se está recuperando en el Hospital Juan Bosch de La Vega. Autoridades del nuevo modelo de gestión penitenciaria están trabajando en la investigación del lugar que corresponde, como corresponde en estos casos, aunque fue una sola persona, fue quien lo hirió. Dijo que el director del nuevo modelo de gestión penitenciaria, Ismael Paniagua, está al frente de las investigaciones y de los interrogatorios al haitiano Papo Matiet, que le propinó las puñaladas a Rissip. Expresó que cuando terminen las investigaciones darán a conocer el informe. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.